¡Muy buenos días, Panamá! Hoy es martes 13 de junio. Usted nos ve por Next. Canal 21 nos escucha por KW Continente. Un día en el que, recuerden que hay un simulacro de desastre. Pues, estar pendientes, porque usted va a ver sirenas, va a ver ambulancias. Lo más importante, hoy no va a haber, no hay cierre de ningún tipo de centro escolar, a pesar de que van a ser simulacros dentro de centros escolares. Y es un día normal de trabajo y de clases. Eso es lo más importante. Bueno, un día en el que los Denver Nuggets se coronan por primera vez como campeones de la NBA. Vincieron a los que se presentaba en papel como todopoderosos Miami Hits. Un día también en el que será la comparecencia de Donald Trump. Y, pues, ¿qué ha pasado en Londres? En donde seis asesinatos en esta madrugada. Pues, se cree que ha sido una sola persona por la cercanía de los lugares donde ha habido estos incidentes. Donde también, pues, Scotland ya tiene detenida a una persona. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a todas nuestras audiencias que nos siguen en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy sí es 13. Hoy es 13. Martes 13. ¿Cómo se llama la palabrita? Trisca de ecofóbicos. Trisca de. Aquellos que. Nunca me la podía aprender ni me la voy a aprender. Esas cosas que uno se mete en la cabeza y. Sí, sí. Bien. Buenos días a todos ustedes, a nuestra audiencia. Tenemos muchas cosas que contarles, pero le. Lo primero. Quiero felicitar a nuestro amigo. A James Aparicio. James Aparicio, cumpleaños. Un abrazo fraternal. Él es el director del periódico Metro Libre que ha escalado a ser de las principales fuentes de información. Las columnas y las políticas de este diario, igual que las noticias de portada, son impactantes y mezcladas en la realidad que estamos viviendo. Saludo a don Jens Hombre Sabio. Sí. Hombre Sabio que puede expresar sus opiniones. Usted, da gusto hablar con Jens porque él expresa su punto de vista, aunque sean diferentes a los de uno, lo hace con un nivel de respeto y de docencia que es importante. Un abrazo. A James Aparicio hoy. Fernando, usted lo manifestó, quizás la noticia más importante de los Estados Unidos hoy, sin duda alguna, aparte de la reunión que el presidente Biden va a sostener en la mañana de hoy con el jefe de la OTAN, es la comparecencia a las 3 de la tarde de Donald Trump ante la Fiscalía Federal en Miami. Este proceso es un proceso engorroso y duro para el expresidente Trump porque él tiene que rendirse ante las autoridades. Literalmente, está detenido. Duraron unos 15 minutos o 20, lo que dure. Va a ser rápido porque eso está ya negociado. Hay un impresionante despliegue de seguridad en las Cortes de Miami. En toda la ciudad. En toda. El alcalde incluso toca hablar que hay, porque él llegó anoche y había una especie de gran... En la tarde. Él está ahí, ya está en... Ya está en Miami. Ya está en Miami y con sus abogados asistirá a este proceso de arraigo en la que se le van a leer los cargos. Va a ser formalmente acusado por delitos federales ligados a las investigaciones de la pérdida de... La pérdida, no. De la apropiación que él hizo de documentos secretos de los Estados Unidos, que según los fiscales, y vuelvo a lo reitero, según los fiscales, porque usted tiene que asumir la presunción de inocencia del expresidente de Trump o del Estado de inocencia, como usted lo quiera decir, de este proceso que arranca hoy. Es inédito lo que va a pasar. Es el primer expresidente en la historia de los Estados Unidos que es juzgado penalmente por un cargo federal. Por un cargo federal. De los cuales 31 tienen que ver con los documentos y 6 tienen que ver con perjurios, mentiras. En fin, es una acusación seria para el presidente. Tiene un gran equipo de abogados. Lo ha cambiado. Y entra este proceso de investigación de aquí a las 3 de la tarde, cuando termine el proceso. Él viajará a New Jersey, en donde tiene en su club de golf un encuentro para recoger fondos para la campaña primaria. Hasta este momento no hay nada legal que impida al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, correr para la campaña. Pero todos estos eventos tienen un impacto en la opinión pública. Hasta ahora sigue siendo el candidato con mayor simpatía, hasta hoy, en el Partido Republicano, aunque cada vez encuentra más voces dentro del Partido Republicano que lo atacan. Entre ellos, el preferido de Trump, que es el gobernador Ron DeSantis. Bueno, hay una colección, casi 12. Mientras está ocurriendo esto, en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estará recibiendo al secretario ejecutivo de la OTAN, John Stottenberger, que discutirá con el presidente de los Estados Unidos el estado en que deja la OTAN más fortalecida que hace dos años y medio con Trump, con una Europa más unida frente al peligro que para ellos representa la guerra que desarrolla Putin en Ucrania. Parte del tema va hacia Ucrania y parte del tema es quién va a dirigir la OTAN. Y todo apunta, Fischer, escuche esto, usted no lo ve en ningún periódico, puede ser, adivine quién, la primera ministra de Dinamarca. Ella se llama Mate Fredenberger. Ella podría ser la candidata, o es por lo menos una de las candidatas, o por lo menos una de las candidatas del secretario de la OTAN y de algunos presidentes de los países europeos. Pero el presidente Biden habló con mucha cautela de ella, dijo que esto está en proceso de estudio, viene un nombramiento nuevo. Esta conversación del presidente Biden con el secretario de la OTAN se da en el preciso momento que arranca en Alemania, Fernando, a usted que le gusta tanto esto de la guerra, no es que le guste la guerra, sino que le gustan los hechos. En Alemania se desarrolla una de las más grandes operaciones de ejercicios aéreos, que se llama la defensa aérea de la OTAN, con más de 250 aviones participando de diferentes categorías y de alta tecnología. Es una demostración de fuerza que hace la OTAN frente a Putin. En el momento en que también se está discutiendo, entra para julio, la discusión de si Suecia es aceptado, finalmente se le levanta el veto de Grecia, de Erdogan, de Turquía, a su ingreso. Y si se levanta de eso, sería miembro número 37. Quiere decir que la OTAN, la invasión de Rusia a Ucrania, partió de teorías inventadas por el propio Putin, que se las compró él mismo, que la OTAN iba a aceptar a Ucrania. Eso nunca estuvo en el debate. Lo que estaba en el debate era que fueron a parte de la Unión Europea. Pero invade sobre la teoría de que va a ser de la OTAN y resulta que la invasión provoca que Finlandia y Suecia, Fernando, entran a la OTAN. Finlandia ya entró formalmente, Suecia está en el proceso y en la práctica es parte. Solo falta que lo apruebe Erdogan, que ahí se actúa por unanimidad, que ahí no hay democracia, o somos todos o no somos nadie. Entonces, esta situación que fortalece la OTAN y el acercamiento estratégico entre los Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea ha formado un frente común contra la invasión que ha proveído de armas. Dice Putin que ya ha capturado par de tanques, Leopard 3. De esto usted manejalo con mucho cuidado. Lo cierto es que las operaciones desde Ucrania hacia el norte han aumentado sustancialmente y anoche volaron otra presa a los rusos para impedir el avance de las fuerzas ucranianas. La posición de Putin es hacer exactamente lo que hicieron los alemanes cuando iban en retirada. O lo que hizo Putin en Siria con la liquidación completa de Alepo. La destruyó totalmente. Una de las ciudades más importantes e históricas donde el talento rueda por el suelo. Una de las áreas de Medio Oriente que más talento ha producido. En el creciente fértil eso es gente brillante. Y el recurso humano, que es el más importante de cualquier país, fue arrasado. Eso produjo más de dos millones de gente que salió huyendo de esa brutal guerra que realizaron los carniceros de Vladimir Putin en Siria. Fue brutal la destrucción de Alepo. Mírelo usted nada más para que usted vea lo que está ocurriendo ahí. Bien, en marco de todo esto, Europa se debate en varias discusiones. Una de ellas, y aparece hoy en el periódico de Alemana, la DW, es un análisis de por qué Alemania ahora está interesada en América Latina. Usted recuerda que hace unos meses el propio canciller, Aloff, estuvo en Europa, estuvo en Chile, estuvo en Brasil. Y más de cinco ministros, antes de que viniera la gira de la señora canciller, ha estado viniendo por nuestra región. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Alemania decidió hacer el giro? La gira de esta primera ministra, una mujer experta en asuntos internacionales, que viaja 17 mil millas para venir a Brasil, a Colombia y Panamá. Uno se pregunta, y se pregunta el periodista, la periodista de este reportaje alemán, ¿qué? ¿por qué hace Brasil? ¿por qué Colombia? ¿y por qué Panamá? Pregunta que usted debe hacerse. Para poder comprender lo que nosotros necesitamos hacer, usted tiene que levantar la mirada, como un estadista, o como un panameño preocupado de verdad con nuestro futuro. Nuestro futuro está no mirando hacia abajo, nuestro futuro está mirando hacia arriba, hacia adelante, en el marco en que se desarrolla nuestra economía. y esta señora, primero, el ministro de Reyes Exteriores, busca en Brasil talento, busca trabajadores especializados, particularmente enfermeros y médicos, que tienen una gran preparación en Brasil. busca en Colombia mejorar las relaciones para tener acceso a gran parte de las riquezas minerales de materias primas que se producen en este país. Y busca en Panamá, sin duda alguna, la posición geográfica de nuestro país. La logística para mover de Inglaterra hacia el sur y hacia el oeste, y de nosotros hacia Inglaterra. Entonces ellas miran a Panamá con otros ojos. No es que están a favor de nosotros, no, no, no. Los países grandes miran el mundo como es. Yo no conozco ninguna potencia, Fernando, que esté pensando en el bienestar de nosotros. Está pensando simplemente en el bienestar de ellos. Como nosotros, y me gustó la contestación que le dio nuestra ministra de Relaciones Exteriores, nosotros, nuestra política exterior debe estar definida, ¿por qué? Por los intereses de nosotros. Entonces nosotros tenemos intereses, sin duda alguna, de orden estratégico con los Estados Unidos, pero también tenemos intereses estratégicos en el área del Pacífico Sur. Y nosotros tenemos intereses en Japón, en Corea, el sur, en Singapur, en Taiwán, en la República Popular China. Y aclaro, la política exterior de la República de Panamá es la de una sola China. Pero que la solución del conflicto entre la República Popular China y Taiwán debe resolverse por medios pacíficos. Esa es la posición oficial de la República de Panamá mantenida en todos nuestros conclaves. Pero nosotros tenemos una relación histórica de comercio con China. Con China. Histórica. No, histórica y comercial. Y además es importante para nosotros. Claro. Es importante para ellos. Y China es un cliente importante de nosotros y nosotros exportamos poco a ellos, pero ellos usan mucho el trasiego por Panamá para llegar a la costa este de los Estados Unidos y llegar a la costa este de las otras naciones de América Latina hacia el Atlántico. Entonces, para nosotros es importante, igual que Japón, para nosotros nuestra relación con Japón es fundamental. Y con Corea. Y con Taiwán. Y con Hong Kong. Se nada más tiene que estudiar las cifras de comercio. Entonces, Alemania, que busca esto, creo que la señora ministra de Relaciones Exteriores de Alemania se llevó clara la impresión, tanto en Colombia como en Brasil como en Panamá, de que hay interés de nuestras naciones en aumentar el comercio con la Unión Europea, pero si tiene que ser sobre la base de respetar el comercio que ya hemos desarrollado. Claro. Creo que no se trata de imponer qué deba ser. Es como complementar. Hay suficiente mercado para que ello ocurra, como señaló el ministro de Defensa de China, en la convivencia pacífica. Es la forma más inteligente de manejar un mundo tan complejo. El problema es si el señor Vladimir Putin nos arrastra en su locura a la guerra y las amenazas constantes de guerra. No solamente la invasión ucrania perversa que está haciendo, sino el uso y amenaza permanente de las armas nucleares, de la disolución de los tratados que se han realizado. Putin ha puesto reversa total a los avances que habíamos hecho el mundo en general con respecto a la desmilitarización. Y está apostando al temor de las armas nucleares. Armas nucleares que él sabe perfectamente bien que de utilizarla nos liquidará a una parte de nosotros, pero nuestra capacidad del mundo occidental de destruirlo a él es igual. Lo que vamos a provocar es el apocalipsis. Pero cuidado, porque el mundo está tan tenso y las relaciones internas en Rusia comienzan a deteriorarse con todas las pugnas que se han dado con respecto a Ucrania y a la población rusa, masculina particularmente, está comenzando a salir huyendo de Rusia a la guerra. Me recordó, Fernando, la guerra de Vietnam, que muchos norteamericanos huyeron hacia Canadá, hacia Europa, huyéndole a la guerra y a esta guerra sangrienta que ha causado decenas de miles de muertos. Mil muertos por bando y juntando. en ambos bandos. En ambos bandos. Y una migración masiva de Ucrania hacia Europa y migración de la intelectualidad y de la inteligencia formal de Rusia hacia Europa. Y no hay forma de sustituir en corto plazo. Usted podrá comprar cañones. Lo que usted no puede comprar es el recurso humano. Y una vez que ese recurso humano haya pasado un año, dos años, en Alemania o en Suiza o en Anglaterra, no regresa más. No regresa. ¿Ven? Entonces, estas cosas nos están ocurriendo. Mientras, les quiero hablar con mucha franqueza sobre este tema. Ayer alguien me estaba preguntando, Fernando, cómo se llama el artículo que yo le he hablado de la posverdad. Se me acabo de acordar. La comunicación política en la era de la posverdad. Un artículo firmado por un estudiante, el presidente del Centro de Estudios de Derecho, el estudiante Edgar Iván Sedeño, muy bien escrito, de la posverdad. Es decir, la manufactura artificial de la verdad para venderle la verdad a usted que no es la verdad. Esa es la posverdad. Ahora le voy a hablar sobre esto. Fíjese, hay un intento serio del BRICS, de los países que forman el BRICS, incluyen Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, con la intención de crear una moneda única para el comercio entre ellos se realicen. Debo decirle que el comercio entre estas cinco naciones representa un tercio del comercio global. Es decir, en cierta medida hay una razón poderosa para hacerla, pero esto no es un proceso que tome un día ni dos días, tomará dos, tres décadas la realización de este sueño de crear una moneda que pueda competir con el dólar. Por el momento yo no le aconsejo que cambie sus ahorros en dólares, en yuanes o en rublos. Menos. O sea, yo no le aconsejo eso. Pero eso no es una cosa que está ocurriendo ya, ni va a ocurrir ya porque lo desea hoy día la presidenta de Honduras que quiere ser parte del BRICS. Usted termina en tamaño, hay que ser, uno en la vida tiene que tener clara idea de su dimensión. Exacto. A este nivel de economía, estas cinco economías son grandes porque son grandes, pero ¿qué peso tiene Honduras? Allá Xi Jinping le ha prometido a Honduras que la va a financiar. yo les espero, los espero sentados acá en nuestra continente esos financiamientos. Lo que quiero plantearle con esto es que sí, hay un movimiento, pero en el mediano plazo donde a todos nos interesa no haber cambios sustanciales. El dólar sigue siendo además, en Argentina se discute la dolarización, cosas que bastante difíciles. En Venezuela está dolarizada a pesar de que hay leyes contra la dolarización, contra el dólar. Y en Argentina hay el dólar azul que es clandestino. Entonces, hay, incluso quienes estudiamos un poco la historia del euro, eso no ocurrió un día para otro. Eso pasó por integraciones políticas, por acuerdos, por un diseño de un sistema que no todos los países europeos los tienen. Una de las razones por la que... Tú puedes ser miembro de la Unión Europea y no tener el euro. Inglaterra. No, no solamente Inglaterra, Grecia. Turquía. No, no, Turquía no es miembro de la Unión Europea, es miembro de la OTAN. Pero, por ejemplo, la República Checa o Polonia no utilizan el euro, utilizan moneda propia, pero, bueno, Polonia creo que sí, pero ya la República Checa todavía no usa el euro. Lo que quiero resaltarle es que sí hay un desarrollo y en la reunión que se va a dar en julio en Sudáfrica, en Johannesburgo, se va a hablar de este tema. Pero una cosa es hablar de un tema y una cosa es la factibilidad. Todo un proceso que hay que hacer de investigación, de leyes, de acuerdos, con la banca internacional, en fin, esto no es tan fácil, esto toma décadas de hacerlo, pero preste la atención porque está ocurriendo eso. de paso hoy, por ejemplo, fíjense lo que pasó en el mercado mundial. La Unión Exportadora de Petróleo, que es un cartel, un cartel de países que intenta controlar la producción, bajó en lo que va de un millón 500 mil barriles diario a la producción con la intención de subir el precio del petróleo. Ayer, el comportamiento en el mercado del Texas, el WTI, indicó una caída, Fernando, a 67 dólares el barril. 3 dólares y 15 centavos cayó el barril, igual cayó el Brent. ¿Por qué está pasando esto? Por el temor a la caída del crecimiento y porque los cinco países del BRICS están teniendo problemas en el desarrollo de su economía. Si usted estudia lo que está pasando en Brasil económicamente, lo que está pasando en Sudáfrica bajo una extraordinaria incapacidad de la actual de Ramaphosa de dirigir ese país, el país que demuestra en ciertas áreas de desarrollo es la India y China se enfrenta a un grave problema A, de población y B, de un desempleo juvenil en ascenso y el incremento del gasto militar que es un gasto improductivo Totalmente. Y le voy a poner una idea de lo que es un gasto improductivo militar. Las bases militares norteamericanas en Panamá que eran las 12 bases que tenemos aquí esas bases eran un complejo militar improductivo. Nosotros, los panameños, cuando eso pasó a nuestro control lo transformamos en un complejo industrial altamente productivo. De hecho, el canal de Panamá nos aporta 2.500 millones de dólares por año. En la historia jamás no había dado su aporte y todo el conglomerado de puertos, ampliación del canal, zonas libres, todo lo que es Panamá Pacífico, lo que es la zona libre de Colón, los canales de comunicación tanto por ferrocarril como por vía y de grandes cables marítimos de comunicación han generado un nivel de riqueza inmensamente superior al complejo industrial que había allí. Todos los puertos que se establecieron ahí no encontraron esos puertos. Esos puertos los hicimos nosotros porque creamos las condiciones objetivas para que se dieran a ese desarrollo material. Y algunos políticos ahora en esta campaña intentan ignorar cómo se creó eso. Ahí se invirtieron miles de millones de dólares, Fernando, miles de millones de dólares. Y eso no estaba ahí. Eso fue creado. Bueno, cualquiera que tenga más de 35 años recordará cuando nos íbamos a Taboga. Ese era un puerto más importante que era un puerto de unas lanchas. No había nada ahí. Y quizás uno de los aportes más importantes primero de Andara en ese periodo fue el utilizar el desarrollar el MIT y después Ernesto Pérez Valladares en el gobierno de la administración de Pérez Valladares nosotros nos dimos cuenta y le digo porque a mí me tocó trabajar con don Gabriel en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Hugo Torrijos que era y bajo la dirección del presidente Pérez Valladares se entendió claramente cómo había que hacer para impulsar el desarrollo portuario. Y nosotros logramos entre otras cosas traer a Evergreen que ya estaba para irse Jamaica lo traímos aquí a Panamá sobre la base de que esta inversión iba a ser protegida y que nadie le iba a pedir ni una comia a nadie. Instrucciones directas que dio el presidente de la república y que cumplió Gabriel Luis Galindo y traímos Panamá por eso traímos un transformamos ese problema. El mundo de ahora cuando China está invirtiendo grandes recursos en estrategia militar esos recursos se están desviando del desarrollo material de la población porque no se crea que en China toda la población recibe la economía no hay más de 600 millones de pobres es la verdad igual que la India cuando hablamos de eso es que por eso existe el BRICS porque son unas economías que son muy grandes pero tienen un rezago poblacional importante por eso pues se han dado una categoría porque van a convertirse en las economías más grandes del mundo pero sin desarrollo para toda la población interna Brasil, India, Sudáfrica tienen unas características muy distintas Alemania demográficas y sociales terrible no se engañen hay millones de gente que viven bajo extrema pobreza entonces finalmente la UBS el banco de UBS adquirió ya formalmente el Credit Suisse Bank ya pasó a control mañana vamos a hablar sobre América Latina las cosas que están pasando en nuestra América son para preocuparse y cuando volvamos vamos a hablar sobre Panamá Fernando cuántas posverdades estoy leyendo cuántos análisis infantiles sobre lo que pasó en el PRD vamos a hablarle sobre eso porque es importante que usted tenga a mano los hechos aunque los hechos contradigan su pensamiento analícelos no se deje llevar por esta corriente anti partido anti dirigente en nombre de una lucha por anticorrupción que muchas veces ellos no practican no se deje llevar